Hola ¿Qué? Mira lo que te he encontrado y yo te he traído ¡Aquí va! Hola chicos Bienvenidos a Galán sin Quilover Hoy os traigo otro video en el que me he comprado un macbook después de bueno, después de menos de un año ahorrando, pero ya tengo mi macbook, el que no me lo creo Una caja de apple que fuera para mi ¡Aquí! 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 Bueno, ya estoy aquí con el Macbook y le voy a poner la funda, instalarle todo, así que vamos a quitarle el plástico, que todavía no se lo he quitado. Bueno, ahora le voy a poner la funda, mirad que chula la funda, por si la queréis es de Amazon, la verdad que a mí me encanta, la verdad que queda súper chula la funda, que no es lo mismo verla así en el plástico que en la funda, y bueno, aquí tengo un protector para el teclado, que sirve para proteger el teclado, para cuando estéis comiendo algo, para que no se ensucie con las mijas de pan y todo eso. Así que se le pondría así. Bueno, se pondría así. Bueno, me he comprado también una funda para llevar el Macbook, para podérmelo llevar a todos lados y ya sabéis, para transportarlo. Y lo que me encanta es que por dentro tiene pelito, o sea que lo protege mucho. Y tiene aquí un bolsillo que tiene compartimentos, que yo en uno de los compartimentos he puesto mi pendrive de un celo, que ahora mismo no tiene nada dentro, pero ya veo que lo entrego. Vamos a darle al dinero de estos nuevos. Bueno chicos, yo aquí me despido con mi Macbook, estoy súper contenta y bueno, con este vídeo lo que quiero es un poco motivaros para que no gastéis el dinero en cosas que no utilicéis como yo antes, por ejemplo, y que, por ejemplo, en lo que queráis, que irá ahorrando, irá ahorrando, que sí se pueden cumplir los celos. Así que, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros a mi canal para no perderos ningún nuevo de mis vídeos. Así que, adiós, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, me voy, que voy a empezar a aprender ahorita, o que si no vosotros me recaneáis. Pau, está el bie. Pau. Setenta euros y ya lo podés cambiar. Setenta euros? No, me veía que en total me gasto mierda, pero la que pido lo más tienes. Ya lo que haakers, pero vamos a ver, que salimos del hotel, es Pauza. No quiero el pomio de развar Pará. Pero uno de unos Campeota. Vamos a darle al dinero, la haré posterior add portfolio. pero yo no sé qué pasa aquí que no te ha dicho que le dejan inter a la gente no es latinoamérica de españa latinoamérica pero ya está cargando bienvenido españa el primero ente no hay que estar bien y hemos tomado la banda si no se puede te pide que está la conexión y me voy que voy a empezar a aprender a editar no no Gracias.